Hemos estado respondiendo a los llamados que ha hecho la ciudadanía porque como tú sabrás nosotros no podemos abandonar al pueblo, nosotros no debemos al pueblo y somos un organismo de emergencia y como el lema de nosotros lo dice, salvar vidas desbloqueadas y ahí también entra en lo que es que el bombero daría la vida por los demás, sin importar quién fuera desde luego, hemos estado asistiendo a varios eventos, nos hemos cerrado, los bomberos nos cierran nosotros estamos aquí, pendientes a las emergencias que el pueblo necesita Bueno, el toque de la sirena obedece a un conjunto de ideas de las demás autoridades como la policía, el ejército, el gobernador, que es el principal auspiciador de esto y nuestro alcalde municipal, donde nosotros obedecemos un llamado donde a las 8 de la noche de cada día, después que el presidente habló del toque de queda a nivel nacional, nosotros le hacemos saber, constar, que son las 8 de la noche para que el ciudadano no enfrente problemas con las autoridades policiales y militares para que se queden en sus casas y sepan que estamos en un toque de queda anunciado por el presidente de la República Dominicana estamos tomando las medidas también a las 6 de la mañana, haciendo el levantamiento del toque de queda, mientras dure esta situación el toque de queda termina, empieza a las 8 de la mañana, de la noche y termina a las 6 de la mañana, con un toque de queda, con un sirenazo también ¿Le ha llegado material para precaución del coronavirus? No, no, no ha llegado, pero nosotros hemos tomado la decisión de nosotros mismos usted podrá ver, nos estamos protegiendo ya que es un peligro latente el asunto del coronavirus es una realidad, el pueblo no lo quiere entender, mucha gente anda por las calles como si nada importara y debemos de guardar nuestro hogar y protegerlo, cuidarlo para que así podamos controlar lo que es esta pandemia mundial del coronavirus ¡Gracias!